Primer puesto. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal? Primer puesto. ¿Qué categoría? ¿Qué? ¿Súbo 11? ¿300 metros? 300 metros. Muy feliz. ¿Has ganado otra medalla en la primera? No, en la primera. Muy feliz. Cuidado, hijito, que me están corriendo. Con cuidado. ¿Qué tal? ¿A quién le dedicas todo este triunfo? A mi mamá, que me dijo ve a tu equipo y yo le dije Segundo puesto, Alesia Moro. Gracias, hijito. Sigue logrando éxitos para tu familia y para tu colegio, hijito. Espero que te sientas bien acá en la ciudad de Chancay. Y nuestro primer puesto, Infante, Maríngeli. Fuerte los aplausos. Sí lo van a cumplir. Gracias, hijito. Gracias, gracias. Nuevamente, ganador en el primer puesto. Ahí está. Sub-16. Sub-16. ¿En qué competencia? 300 metros. 300 metros planos sub-16. Ahí están las chicas de representantes. Sub-16 ya. Vamos nuevamente. Quédense las tres, por favor. No se vayan las tres. Quédense las tres, porque a veces se me va una, se me va otra. ¿No? Nuevamente, yo feliz aquí de entrevistar. Aparte de las bellezas, es la disciplina que tienen ellos en el deporte. Nuevamente, tu nombre. Primer puesto, 300 metros. ¿No? 300 metros en la categoría de U-16. Nombre completo nuevamente, para que la gente ya te tenga grabada para ver a los representantes. Maríangeli Infante. Maríangeli Infante. Segundo puesto, hijita. ¿Nombre completo? Alesia Moro Vargas. ¿Primera medalla? Esta es mi segunda medalla. Segunda medalla en esta competencia. ¿La primera, en qué la ganaste? Mil metros planos. Mil metros planos. ¿Qué medalla? ¿Bronce, plata, oro? Plata. Plata. Segundo puesto, en mil metros planos. Y hoy, segundo puesto también. 300 metros planos. Hijita, ¿tu nombre? Mariana Villafano. Mariana Villafano. ¿De qué academia, de qué sitio vienes? Guaral. De Guaral. ¿De qué institución? ¿O academia? ¿Con quién te preparas? El profesor Silvio. Ah, con el profesor Silvio. Tercer puesto. ¿Es la primera medalla? En 300, sí. 300, primera medalla. ¿Alguna medalla has ganado en este día? No. No, primera medalla. Muy feliz. ¿A quién le dedicas este triunfo, mamita? A mi familia. A todas las familias. ¿Han venido a acompañarte el día de hoy? No. No han podido. Pero con el corazón te están acompañando desde lejos, hijita. Un saludo muy especial a alguien que quieras mandar un saludo. A mi mamita. A tu madre. Gracias, hijita. ¿Nuevamente tu nombre? Mariana Villafana. Mariana Villafana. Nuevamente con la campeona. Hijita, ¿primera medalla que has ganado? No. ¿El día de hoy? Es la segunda. La segunda medalla. Y rezando para que también ganemos en la aposta 4% en las chicas. 4% vas a competir. ¿Vas a competir también tú? Sí. 4% que ven 100, 400 metros. ¿Sí? 400 metros. La medalla anterior, ¿en qué ganaste? En 100 metros planos, primer lugar. 100 metros planos, también. Oro también. Gracias, hijita. Espero que disfrutes. Y adelante te entrevisté. Los deseos inmensos de que sigas por este camino. Nosotros muy felices. Volver a ingresar, por favor. De que estés representando también a tu Venezuela querida. Nos representa muy bien acá el Perú. Esperemos que el Perú te coja de la mejor manera. Tenemos talento y nosotros somos hermanos, países hermanos, países vecinos. Y deseamos lo mejor a todos ustedes cuando se encuentren acá en nuestro querido Perú. ¿A quién le dedicas este momento? Bueno, a mi familia. Bueno, como sabemos, la situación de Venezuela no está muy bien en estos momentos. Y tengo familia regada por todo el mundo. Saludito a toda mi familia, a mi club, la Academia de Barranco y a mi profesor. Y gracias a él estoy acá y gracias al apoyo de mi familia. Atención. Esperemos verte por Chacay nuevamente. Ojalá que después vas a participar acá. Y por qué no, representando al Perú, hijita. Igualmente, muchas gracias. Gracias, mamita. Tú, hijita, ya para despedirme también de ti. Pero antes te entrevisté, estuve feliz también de entrevistarte, ¿no? ¿A quién le dedicas todo este momento? A mi familia. Por favor, volver a reingresar. Mi familia, mi mamá que me vino a verte, me acompañó. Se acompañó. ¿Representando a Quiñones o a Quiñones? ¿Es un colegio o qué es? Es un colegio. ¿Cómo se llama? ¿José Abelardo Quiñones? Sí. ¿En qué parte quedan? En Lima, en La Molina. En La Molina. Y la disciplina del atletismo, el deporte en general, es un colegio que apuesta por el deporte. Por, sí. Lanzamiento de pelota. ¿A quién le dedicas todo esto? Todo este triunfo, todo este sacrificio. ¿A quién le dedicas? Tú, once. A mi mamá. A tu madre. A tu madre. ¿Ha venido el día de hoy? Vino mi mamá. También se lo dio. Se va a dar la partida. Todo listo. Gracias, hijita. Esperemos verte nuevamente y por qué no, representando al Perú, mi amor. Alecia Moro Vargas. Alecita. Gracias, Alecia. Gracias por este momento. Segundo puesto, 300 metros. Y vamos a ver.